En las últimas horas, el Pentágono lanzó una nueva amenaza a China tras la reunión hace pocas horas que tuvo Wang Yi por el presidente Vladimir Putin. A la vez, la vicevocera del organismo descarta que hay indicios de que Pekín le proporciona ayuda militar a Moscú. Esto, debido a la profundización o a la estrecha cooperación entre Rusia y China, señala que habrá consecuencias. Dice este miércoles la vicevocera del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, Sabrina Xin, tras el encuentro entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, con Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China. Al responder sobre la cuestión de que si Pekín proporciona ayuda letal a Moscú en el conflicto en Ucrania, Xin comentó que no ha visto que China proporcione ayuda letal ahora en este momento, pero no obstante, dijo que esta cuestión no está fuera de la mesa. Cito las palabras. La situación situación y cambiante de las relaciones chinos-rusas han resistido la presión por parte de la comunidad internacional y que se desarrollan de manera muy estable fueron parte de las declaraciones de Wang Yi. Mientras tanto, recordemos que la semana pasada, Linda Thomas Greenfield ante la ONU advirtió y volvió a amenazar si Pekín cruzaría una línea roja si decidiera proporcionar ayuda militar a Moscú durante el conflicto ucraniano. La misma idea anunció el lunes un alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores. Estamos hablando a Joseph Borrell tras una reunión con Wang Yi que le explicó por qué no debía de dar equipos letales a Rusia en su lucha contra Corea. Más si, Joseph Borrell le explicó por qué la Unión Europea sí lo hace.